Muy buenas noches queridos amigos del fútbol europeo. Vamos a repasar simplemente la Serie A, la Bundesliga y lo que ha sido los mejores partidos de la FLA Cat y Ciela Carabobo, como lo llaman los ingleses. En la Serie A hemos tenido la jornada decimocuarta, donde el Nápoles ha encuesto por 2 a 0 al Empoli y sigue liderando la clasificación. Un Nápoles que ganaba gracias a los goles de Irving Lozano y Cieliski y en el Empoli se quedaban con 1 a menos por expulsión en el minuto 74 de Luperto. En otro de los encuentros destacados de esta jornada Cremonese 0, un Cremonese que se encuentra en descenso, Milan 0, Sassuolo 1, Roma 1. Marcaba Timmy Abraham para la Roma y Guaraba Piamonti para el Sassuolo en el minuto 85. Inter 6, Bologna 1. El Inter ha producido la goleada de la jornada, con los goles de Didi Seco, Di Marco por partida doble, Lautaro Martínez, Karanoglu y Gossens. Por parte del Bologna, marcaba Lipko Janis. El Aperon a 0, Juventus 1. Un encuentro donde marcaba en el minuto 60, Mueskein y veía la tarjeta roja, Alex, perdón, Alex, Alessandro, perdón. En el otro encuentro, destacado en el día de hoy, Lacho 1, Monza 0. El gol de la Lacho, Lucas Romero, Vete y sufríamos la lesión en el minuto 26 del Atsari. Otros resultados de esta serie han sido Especia 1, Udinese 1, Leche 2, Atalanta 1, Fiorentina 2, Salernitana 1, Torino 2, Sampdoria 0, lo que nos deja una clasificación del Nápoles. Líder con 38 puntos, segundo la Lacho con 30, Milan 30, Juventus 28 puntitos, 27 tiene Inter y Atalanta 26, la Roma fuera de Europa. Y en la zona baja, el Cremolese pese a empatar con el Milan, no consigue salir. Se queda 3 puntitos de la Especia, que junto al Cremolese defendería la Sampdoria con 6 puntos y el Elas de Verona con 5. Ahora bien, vámonos a dar una vueltecita por lo que ha sido la jornada de la Bundesliga. Una Bundesliga donde vivíamos la jornada 14, donde hemos tenido varios encuentros destacados, como siempre, y donde el Bolburgo ganaba por 2 a 0 el Borussia de Dortmund con goles de Van Bandeven y Mecha en el minuto 91, un Dortmund que parece no mejorar. Por contra el Bayern, cada vez más líderes, Bayern 6, Werder Bremen 1. Los goles del Bayern, Musiala, Nabrik, Izu, Haktri, Goretzka y Matistel. El gol del Werder Bremen, Anto Jun. Pavlenka, el portero del Werder Bremen, paraba un penalti a Chapo Moutin en el minuto 17 con el 1 a 1 en el marcador. Y el otro de los destacados de esta jornada, Colonia 1, Leverkusen, el Leverkusen de Xavi Aronso, que lo cogía en defenso 2. El gol del Colonia, Benno Schmidt en el minuto 30, por parte de Leverkusen, daba la vuelta al gol. Nadien, Amiri, de falta y Moussa Diaby. Los resultados de la jornada. Tras de conocer estos tres que son los más importantes. El Bochum ganaba por 2 a 1 al Borussia de Mönchengladbach. El Stuttgart ganaba por 2 a 1 a Lerda. El Leipzig ganaba por 3 a 1 al Bayern. Aquí sí que tenemos jornada este fin de semana. Porque mañana viernes 11 de noviembre tendremos un partidazo a las 20.30 Borussia de Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Pero vamos a ver lo que ha dado de sí la clasificación. Una clasificación que está encabezada por el Bayern Múnich con 31 puntos. Le siguen el Unión Berlín y el Friburgo con 27. 26 tiene el Eintracht de Frankfurt, 25 Leipzig y 25 Borussia Dortmund. El guardia Bremen ya se queda 4 puntos con 21. Por contra, Stuttgart cierra la permanencia con 14 puntos. Eltar está en descenso. Bueno, jugaría la promoción por no descender con 11 puntos. Mientras que Bochum con 10 y Sal que 0-4 descenderían con 9 puntitos. Y ahora bien, vámonos hasta Inglaterra para hacer simplemente un repaso de los cinco mejores encuentros que han habido en la FLK. Una FLK que nos dejó sorpresas como la derrota del Arsenal. Arsenal 1, Briecton 3. El gol del Arsenal, Ketiat, los goles del Briecton, Welbeck, Mitoma y Lampey. Nottingham Forest 2, Tottenham 0. Liverpool 0, Derby, Country 0. Pero en los penaltis el Liverpool conseguía el pase. Manchester City 2, Chelsea 0, Manrec y Julián Álvarez. Y el encuentro en el día de hoy que se ha disputado. Manchester United 4, Aston Villa 2. Se adelantaba el conjunto del Aston Villa con gol de Ole Watkins en el minuto 48. Igualaba Martial en el 49. Se volvía a adelantar el Aston Villa con gol de José Daloc en el minuto 61. Rashford hacía el 2-2 en el 67. Y a partir de aquí, Bruno Fernández 3-2 y Metomiani hacía el 4-2. Esto es todo, queridos amigos del Fútbol en Europa. Esperemos que os haya gustado y nos vemos a partir de mañana para hablar de lo que son las jornadas de cada día. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil